ahi estoy segundo, mao tercero, después sigue huaco, don gato, allen y esos fueron los que marcaron aprovechamos para mandar un saludo a todos los fans de Miku, del canal de Miku que prácticamente están corriendo contra él, pero fans son fans y vistas son vistos, mucha suerte muchachos alguien pegué, porque alguien no arrancó suave crece, porque alguien no para no para no para no para en muchos límite, suave crece en las botanas, suave crece en las botanas, suave crece en las botanas suave crece y los cantos en los zonas del mercado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ah si, y cuánto dura ya andas? no dura nada, lo hace rápido ah que madre, entonces ahorita me pesca el robbery usted ya paro, vale? no, nada que vende debe ser hilagra la batería si cuando lo paga solo tiene que poner pausa ya pero ir corriendo no lo va a hacer voy a entrar por llanto nada mas tengo que rellenar rellenando un poquito nada mas por aquello Jairo nos enroque ya que la batería me despertaba la batería y ya que la batería ya que la batería ya que el cuerpo ¡Vamos! 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 Venía atrás de Pipo Pismo me frenó antes y por no querer estamparlo contra la pared me pasó Juaco y todo por la barra de la batería voy a 370 en la recta principal en la recta larga ¿370? ¡370! que bien yo lo mas que pego es 262 me entrompe y perdí 18 segundos ¿y lo pasó? le salí adelante siempre le salí adelante siempre en boxes pero aquí lo llevo el más viene con blandas aguántalo la única manera de que lo adelante va a ser una recta para eso trate de guardar la batería lo mas que pueda en la última vuelta y en la última vuelta ¿verdad? ... ... ... ... ... Vámonos ... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No, no. No, pero antes habíamos chocado los dos. Nos embarazamos allá junto y le llevo. Qué madre. No, Pipo, esta muy largo. No lo llego. Aunque vaya yo más rápido. Música ¡Ah! Ah, que ya se me acabo la carrera o me quedé sin combustible. Se le acabó la carrera Ay, yo esperando Guardando batería para pasar a Carlos en la recta larga No, hombre Esto está mal porque me pone a mí de noveno Está bueno, a ver ¿Estás todo bueno? Sí, sí Buenas noches, Mau Buenas noches, chicos